Te siento en esta habitación conmigo Teniendo tu respiración tan cerca Haces que se me vayan mi vida sobre ti Me acento lentamente con mi mano Sabiendo cuál será nuestra respuesta Y voy sin saber lo que harías de mí Te quiero callar y a confesar Que me haces sentir He abierto mis ojos Transilando mis enojos Y he sentido que te tengo Pídeme más A tu becho y me vuelo Enredándome en tu pelo Insistiendo en que me vengas a buscar Para vos, brocha Dice Noventa minutos no puede durar el amor Pídeme más Para la gente de Juris, loco Para la gente de Rodolfo Medio Para la gente de La Barrera, loco Para la gente de Reyer, que era Pedro Vargas No son de Roja No son de Roja No son de Roja No son de Roja Cuando está inquieta que he sentido que te tengo un poco más aprovecho y me cuelo en un rato de tu pelo insistiendo en que me vengas a buscar ¿qué querés? no venga a mi mundo si no puede durar el amor el que no hace palma el que no hace palma se pone la gorra seguimos fuertes en la mañana del jueves jueves de trampa van a venir al punto ¡vándale! para estar con ella loco para toda la chica para estar en ella ¡vándale! ¡que abierto! mis ojos cancelando mis celosos me he sentido que te tengo y poco más aprobicar en mi pueblo olvidándome de tu pelo advertiendo en que me vas a vomitar 90 minutos No puede durar el amor Dígame más ¡Ey sabonio!